En este video estaremos considerando el artículo número 28. Vamos a estar repasando, subrayando las respuestas paso a paso de este estudio. Así que, bienvenidos y gracias por estar aquí, amigos, hermanos. Tenemos el tema, el reino de Dios ya está gobernando. Apocalipsis 11.15 es el texto temático que dice, El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Podemos decir como introducción que vivimos en una de las épocas más emocionantes de la historia humana. Tal como se anunció en muchas profecías bíblicas, el reino de Dios ya está establecido. Este artículo analizará algunas de esas profecías y eso nos ayudará a fortalecer nuestra fe en Jehová, a mantener la calma y a confiar en Él ahora y en los tiempos que se avecinan. Tenemos entonces el párrafo 1 que dice de la siguiente forma la pregunta. ¿De qué estamos seguros y por qué? Tenemos la respuesta aquí. Dice, podemos mirar al futuro con confianza. Podemos estar seguros de eso. ¿Por qué? Bueno, porque las profecías se están cumpliendo. Sí, como estamos viendo aquí, la profecía que está en 2 Timoteo 3.1 al 5, una profecía que no es de cualquier cosa, sino es sobre los últimos días. ¿Pero los últimos días de qué? Bueno, así como los últimos días del mes indican que un mes ya está terminando, esto indica que este sistema ya está terminando, se está cumpliendo. Así es que esto es bastante significativo, ya que indican muchas cosas que están ocurriendo y que han ocurrido en el mundo espiritual y que han tenido un efecto visible en este mundo físico. Párrafo 2. ¿Qué analizaremos en este artículo y con qué objetivo? Primero veremos una profecía que nos ayude a entender cuándo se estableció el reino. Segundo, repasaremos algunas profecías que nos ayudan a percibir la presencia invisible de Jesús como rey del reino de Dios. Y por último, hablaremos de las profecías que indican cómo llegarían a su final los enemigos del reino. Vamos a ver, así como en un rompecabezas, cómo encajan estas piezas y nos permiten ver con claridad hasta dónde estamos. Y claro, quiero aclarar, yo en lo personal no estoy poniendo ninguna fecha ni atreviéndome a poner cálculos. Simplemente estamos analizando estas profecías. Dicho eso, pasemos al primer subtema. ¿Cómo sabemos cuándo se estableció el reino? Bueno, vamos a repasar los entendimientos que la organización tiene a este punto. Quiero decirles que a lo largo de los años no siempre se creyó que 1914 era el año. Habían otras fechas, otros años que también se entendieron, pero después se fueron descartando. Y ahora, podemos decir más de 100 años después, nos quedamos con 1914. ¿Pero por qué? Vamos a ver aquí el párrafo 3 que dice ¿Qué nos confirma la profecía de Daniel 7, 13 y 14 sobre el rey del reino de Dios? Bueno, vamos a ver que esa profecía nos confirma que Jesucristo es el rey ideal, es el ser ideal. Y aquí dice persona, pero él no es una persona de carne y hueso, él es un ser poderoso y es el adecuado, el idóneo, apto para este puesto, rey del reino de Dios. Y dice ahí que personas de todas las naciones le van a servir y esto es muy importante. Vamos ahora aquí al párrafo 4. ¿Cómo nos ayuda Daniel 4, 10 al 17 a saber en qué año empezaría a gobernar Jesús? Bueno, no vamos a explicar paso a paso las profecías, en este caso de los siete tiempos o de las 70 semanas, etcétera, porque eso ya lo hemos repasado y ahora vamos a verlo de forma sencilla, algo profundo con sencillez. Así que, esta profecía de Daniel 4, 10 al 17 menciona siete tiempos. Entendemos, gracias a lo que la organización ha publicado, que esto representa 2.520 años. Entendemos que esto empezó en el año 607 antes de nuestra era, cuando se quitó al último rey del trono que estaba en Jerusalén y entendemos al hacer ciertas cuentas que esto finalizó en 1914. Allá en 1914 los hermanos sabían que algo iba a pasar, algunos hasta esperaban el Armagedón para esas fechas. Claro que eso no pasó, pero lo que sí estaba claro es de que ese año significaba algo. Y ahora vemos que en el mundo espiritual fue cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a gobernar. Vamos ahora aquí a ver ahora el número 5. ¿Cuál es uno de los beneficios de entender la profecía de los siete tiempos? Esto nos da la seguridad de que Jehová cumple sus promesas puntualmente, pero no cuando nosotros queremos. Es decir, aquí en la tierra los seres humanos a veces dicen cosas y ellos por su celo ardiente quisieran que fuera de esa manera, pero Jehová tiene un horario. Dijo Jesús en Mateo capítulo 24, vemos ahí que Él dijo que hay un día y una hora para el final. Pero eso no lo saben ni los ángeles, ni el Hijo, dijo Jesús, sino solo el Padre. Así es que Jehová sabe cuándo, cómo, dónde, y a Él no se le cuestiona absolutamente nada. Eso es importante decirlo. Así es que es la confirmación. Él no se olvida de sus promesas. Él cumple lo que promete, pero cuando Él lo decide, los tiempos de Él son perfectos. Y claro, también nos confirma de que si Él ya cumplió las promesas, las profecías del pasado, por supuesto que cumplirá las que están pendientes. Vamos ahora al siguiente subtema. ¿Cómo percibimos la presencia de Cristo como Rey del Reino? Número 6. ¿Qué pruebas vemos en la tierra de que Cristo está gobernando en el cielo? Bien, aquí podemos decir y podemos basarnos en lo que dice Mateo capítulo 24 y el relato paralelo de Lucas 21. Bueno, ahí se menciona la señal compuesta de los últimos días, del tiempo del fin. Ahí se habló de hambre, guerras, terremotos. Note, esto es en plural, no está hablando en singular. Quiere decir muchas guerras, muchos terremotos, o al menos más de una guerra, más de un terremoto, por supuesto, epidemias en un lugar tras otro. Y eso es significativo porque algunos saben lo que realmente pasó con esto, pero esa no es, por así decirlo, la única, sino que vienen más. ¿Por qué? Porque Jesús usó el plural, no usó el singular. Quiere decir que epidemias es plural, van a venir más. Y otras que se va a ver este efecto. Así que, ¿cuál es el punto? Todos estos son puntos visibles de la señal compuesta de la presencia de Cristo en el cielo, más no aquí en la tierra. Vamos ahora a la parte B. ¿Cómo respalda la profecía de Apocalipsis 6, 2 al 8 esas pruebas? Ahí se menciona el cabalgar de cuatro jinetes. Y estos también, en otras palabras, representan estos acontecimientos, las guerras, las epidemias, la maldad del ser humano en un grado superlativo. Y esto pues también ha ocurrido desde 1914. Estas piezas de Apocalipsis y de Mateo 24 encajan como un rompecabezas. Párrafo 7. ¿Por qué ha habido tantas calamidades en la tierra desde que Jesús empezó a gobernar? Pero note, a gobernar en el cielo. Y la respuesta está aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y nuevamente aquí está lo que decíamos al principio. Lo que ocurrió en el mundo espiritual, en la región espiritual, tuvo un efecto visible aquí en la tierra. Allí se menciona que el diablo peleó contra el arcángel Miguel y que el diablo y sus secuaces perdieron esa batalla y fueron arrojados acá, a esta región física que es el planeta Tierra. Dice la Biblia que se expresó ayes de lamento porque ellos fueron arrojados abajo a la tierra. Están furiosos y saben que les queda un corto espacio de tiempo. Así que lo que entendemos es lo siguiente. Esta guerra en el cielo ocurrió en el año de 1914. Jesús empezó a gobernar en el cielo en el año de 1914. El diablo fue arrojado a la tierra en el año de 1914. Es algo interesante que mencionar. Vamos ahora al párrafo 8. ¿Cómo nos beneficia ver que se están cumpliendo las profecías sobre el reino? Bueno, en este caso, algo positivo es que Jesús ya es rey en el cielo. Ahora falta aquí en la tierra. Así que no nos angustiamos, aunque esto es un desafío. No angustiarnos cuando vemos el estado actual de la sociedad, de las personas en general. Cuando pensamos qué futuro le espera a las nuevas generaciones, a los bebés que nacen hoy. Qué futuro le espera a los animales, a la naturaleza, a los ríos, a los árboles. Cuando vemos el alto, altísimo grado de maldad, de indiferencia, de apatía, de insensibilidad de muchas personas, de muchos poderosos acá en esta tierra. Es algo que de verdad puede derrumbarnos. Pero ahí está sosteniéndonos nuestra esperanza, nuestra fe en el reino de Jehová y de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Así es que esa es la única esperanza que tenemos. Ningún político va a poder, bueno, ningún político humano va a poder arreglar todo esto. Esperamos que las cosas se pongan peor. No es que seamos pesimistas, sino que así lo enseña la Biblia. Desde luego, confiamos en que Jehová nos va a cuidar. De eso no cabe ninguna duda. Bien, tenemos entonces ahí esto. Y aquí hay una imagen en la que vemos a una pareja de esposos que están, en cierto modo, perturbados por las noticias que se observan en la televisión. Así que esto nos confirma que el reino de Dios está gobernando y que es la única esperanza, que necesitamos el reino. Eso es lo que nos anhela, nos consuela saber y es de dónde nos podemos agarrar. Vamos ahora al tercero. ¿Cómo llegará a su final los enemigos del reino? Número 9 ¿Cómo describe la profecía de Daniel 2, 28, 31 al 35, la última potencia mundial y cuándo surgió? Aquí se menciona un sueño de Nabucodonosor. Recordamos que ahí hay una estatua. Y ahí, cada parte de la estatua representa una nación, una potencia que tuvo un efecto directo con el pueblo de Dios. Esto tuvo que ver mucho con Egipto, Persia, Medo Persia, Asiria, etcétera, etcétera. Son las partes de esa estatua. Y, eventualmente, la última parte son los pies de esta estatua. Entonces, vamos hasta ahí. Me van siguiendo. Y esta última potencia, esta última parte de la estatua, vendrían a ser los pies de hierro y de barro. Ahí vamos bien. Así es como se representa en esa visión a esta última potencia mundial. ¿Por qué última? Porque es la última parte de la estatua. En cambio, si dijera que es la cabeza, quiere decir que todavía está pendiente el pectoral, la cadera, las piernas y los pies, por supuesto. Pero aquí ya pasaron las demás partes. Ahora estamos en la última, que son los pies. Y, nuevamente, entendemos que esta potencia surgió durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Reino Unido y Estados Unidos formaron una alianza especial. Esto es lo que se conoce como la potencia mundial angloamericana. Desde luego, entendemos que esta es la última potencia. No va a haber otra después de ella. Es interesante. Al verlo desde ese punto de vista, es muy interesante ver en qué punto estamos. Vamos ahora al 10. ¿Qué detalle de la profecía de Daniel describe a la perfección la potencia mundial formada por Reino Unido y Estados Unidos? Hay un detalle acá. Y es que las demás partes de la estatua de Nabucodonosor, que él vio en el sueño, estaban formadas por un solo metal. Pero esta última parte de los pies no está formada por un solo metal. Ese es un detalle interesante. Ahí menciona una mezcla de hierro y de barro. Interesante. El barro representa la descendencia de la humanidad, es decir, gente común. Y hemos visto cómo la gente común ha ejercido cierta influencia determinante mediante elecciones, mediante protestas, manifestaciones, sindicatos, etc. Parte B. ¿Qué peligro debemos evitar? Bueno, ahí vemos el recuadro. Y este peligro que debemos evitar es violar nuestra neutralidad cristiana. Si podríamos sentirnos inclinados a apoyar a cierto movimiento, a cierto gobernante o a ciertas personas en el mundo de la política. Debemos tener mucho cuidado. Incluso sentirnos presionados o que otros nos presionen a participar en alguna protesta. También cuidamos lo que publicamos en las redes sociales. Hay personas que están muy decepcionadas de sus gobernantes y usan sus redes sociales para expresar su molestia y su indignación. Nosotros como testigos de Jehová no hacemos eso ni a favor ni en contra. Párrafo 11. ¿Qué detalle refuerza nuestra confianza en que estamos viviendo en el tiempo del fin? Bueno, aquí lo que ya mencioné. Quiere decir que después de los pies ya no hay nada. Es lo último. Así que por eso decimos que ya no hay otra potencia que venga. Y esto es interesante ya que hasta China es una, ahorita en este momento, es la potencia mundial en sentido militar. Pero en sentido político es Estados Unidos y Reino Unido. Va a ser interesante qué más va a pasar en estos años que vienen. Vamos ahora al número 12. ¿Qué otras pruebas aporta la profecía de Daniel y cómo nos dan consuelo y esperanza? Bueno, aquí menciona algo interesante. Menciona que él profetizó hace más de 2.500 años que después de la caída de Babilonia, otras cuatro potencias mundiales tendrían un gran impacto en el pueblo de Dios. Además reveló que la potencia mundial formada por Reino Unido y Estados Unidos sería la última. Ese es un detalle interesante. Sabemos entonces, viéndolo así, que si esta es la última potencia, estamos ya en la parte final. Vamos ahora, aquí, y esto nos consuela. ¿Por qué? Porque quiere decir que pronto se cumplirá lo que dice Daniel 2.44. El reino de Dios será establecido en la tierra, pondrá fin a todos los demás gobiernos humanos y habrá un solo gobierno. Número 13. ¿Quiénes son el octavo rey y los diez reyes de Apocalipsis 17, 9 al 12, y cómo se ha cumplido esta profecía? Bien, aquí se menciona la creación de las Naciones Unidas o Sociedad de Naciones allá en 1920. En 1945 cambió el nombre a ONU, las Naciones Unidas. La Biblia dice que esa organización es un octavo rey. Ahí está. Es el octavo rey, pero no es una potencia. Y dice también que su fuerza y su influencia dependen del apoyo que le dan los gobiernos, a quienes se les llama los diez reyes. Párrafo 14 y 15. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 3 al 5 sobre Babilonia la Grande? Bien, aquí tenemos algo interesante. Menciona que estos diez reyes, sin darse cuenta, harán la voluntad de Dios. Es que él puede usar a quien él quiera para hacer su voluntad. Sí. Entonces dice ahí que ellos van a hacer lo que Dios ponga en sus corazones y que va a ser bueno, van a atacar a las religiones falsas y pondrán fin a ellas. Dice la Biblia que cuando estos ataques ocurran, se va a ver quiénes eran verdaderos cristianos y quiénes eran sólo cristianos de papel. Esto va a ser como un sedazo, como un filtro. Ahí se va a ver quién realmente es, quién y quiénes sólo hablaban y hablaban y hablaban y nunca actuaron. Vamos ahora a la parte B. ¿Qué está pasando con el apoyo que reciben las religiones falsas? Es algo que está menguando. Aquí se menciona un detalle interesante. Dice que uno de los elementos que protegían a Babilonia Antigua eran las aguas del poderoso río Éfrates. Y dice que esas aguas se secarían, lo cual iba a hacer que esta ciudad fuera, por así decirlo, conquistada. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Las personas están retirándose, están dejando las bancas vacías, los asientos vacíos de las religiones. Están abandonando su religión. ¿Por qué? Porque están decepcionados de todos los escándalos que cometen sus líderes. Es increíble cómo el Internet ha servido para filtrar cosas que antes eran solamente secretos que pocos sabían. Pero ahora con el Internet, todos estos secretos, todos estos escándalos vergonzosos están saliendo a la luz. Y muchas personas se han decepcionado. Han perdido su fe en Dios. Han perdido la fe en todo. Muchos de ellos se vuelven gnósticos, ateos, escépticos. Otros se vuelven budistas. Otros del Islam, etcétera, etcétera. Y están dejando a estas religiones falsas, prácticamente vacías. En Europa se observa mucho. Quiero decir que esto se va a seguir viendo más y más. Como dije, están decepcionados. Ven cómo sus líderes religiosos viven en las riquezas, mientras sus feligreses viven en grandes pobrezas. Cómo han protegido a criminales. Los encubren. No tienen políticas que protejan realmente a las víctimas. Y esto ha decepcionado a muchas personas. Claro, ese ya es otro tema. Pero eso es lo que está pasando, lo que se está observando. Y esto va a seguir aumentando en los próximos meses y años. ¿Cómo nos beneficia entender las profecías de las Naciones Unidas y la destrucción de Babilonia la Grande? Párrafo 16. Bueno, es verdad que las aguas que protegen a Babilonia la Grande, es decir, sus feligreses, se están yendo, se están secando. Pero eso no va a ser la causa de su ruina. Si, como hemos visto, los diez reyes van a hacer el pensamiento de Dios y van a acabar de repente con estas religiones falsas. Así es que ya sin tantos miembros, ya solo con sus líderes corruptos, hipócritas, mentirosos, farsantes, se vendrá abajo todo. Los negocios que tenían, por así decirlo, bajo la mesa, es increíble cómo es que ellos hacen. Y son personas muy cínicas, no tienen vergüenza alguna, porque lo que les interesa es usar a las personas como medios para un fin. Pero les llegará su hora. De eso no hay ninguna duda. Así es que esto va a ser un acontecimiento que va a estremecer al mundo. Va a causar problemas incluso. Pero los que adoramos al Padre, nótelo, en espíritu y en verdad, los que tenemos nuestra fe, no puesta en un ser humano pecador, igual que nosotros, sino en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Jehová, tendremos razones para estar felices. ¿Por qué? Porque llegará el fin de esta enemiga de Jehová y de la humanidad. La religión es un cáncer. Eso es lo que va a llegar a su fin. Y nuestra liberación, en el caso de los que estén vivos o estemos vivos para ese momento, pues la liberación va a estar cerca. No podemos ser tajantes y, por así decirlo, necios o soberbios y decir que ahí vamos a estar. Hermanos, la muerte puede encontrarnos en cualquier momento. Es algo que puede ocurrirnos mañana, hoy mismo en la noche. Nadie tiene asegurada su vida. Lo importante es estar a cuentas con Jehová, para que si nos tocara irnos hoy, mañana en la mañana, pasado mañana, el mes que viene, no importa cuándo, estamos a cuentas con Jehová. Entonces esto es relativo. Los que estén vivos en ese momento lo van a ver, van a tomar su decisión. Y los que se vayan durmiendo en la muerte o les llegue la muerte en estos días, si mueren fieles a Jehová, les va a ir muy bien. Si llevaban una doble vida, pecados ocultos, adulterio, fornicación, robo, borrachera, mentiras, etc., etc., están en una situación muy peligrosa. La exhortación es arrepentirse, buscar el perdón de Jehová y arreglar las cosas pronto. Vamos ahora a lo último, 17 y 18. ¿Qué debemos hacer para fortalecer nuestra fe? Bueno, hermanos, pues, sin duda alguna, seguir estudiando la Biblia. Eso es muy importante. Ver estas profecías es algo que nos da señales de que se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Desde luego, no estamos poniendo fechas. Algunos lo han hecho y les fue mal. Nosotros no estamos poniendo fechas. Así que es importante fortalecer nuestra amistad con Jehová, nuestra relación personal con Él. No ponemos nuestra fe en otro ser humano porque, como dije, este sistema está sacudiendo las cosas que están saliendo a la luz y podríamos caer, podríamos naufragar si ponemos nuestra fe en hombres. Debemos tener nuestra fe puesta en Jehová y en nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Imagínense, si las personas de los días de Jesús hubieran puesto su fe en los fariseos, se hubieran decepcionado. Es verdad, ellos eran sus líderes, tenían que respetarlos, tenían que obedecerlos, dijo Jesús, más no imitar su conducta. Pero, Él dijo, pongamos nuestra fe en Él, en el Hijo del Hombre, para que cuando estas cosas sean expuestas, sean descubiertas, sean manifiestas, nuestra fe no se vendrá abajo porque sabemos en quién hemos creído. Vamos ahora a la parte B. ¿De qué hablaremos en el siguiente artículo? Analizaremos algunas profecías relacionadas con la congregación cristiana. Veremos cómo encajan en este rompecabezas y otras pruebas de que Jesús es el Rey de Reyes en el cielo y está dirigiendo a sus seguidores aquí en la tierra. Así que, hermanos, hemos visto estas profecías. Ahora, en las preguntas de repaso, pues, vemos allí que dice una de las preguntas. ¿Cómo muestra la profecía de que el reino está gobernando? Profecía que está en Daniel 4, 10 al 17. Bueno, ahí se menciona el árbol. El árbol, esta es la profecía de los siete tiempos que ya hemos visto y eso es lo que ha ocurrido. Vimos que los 2.520 años, en la destrucción de Jerusalén en el 607, la cuenta nos lleva hasta el año de 1914, que ocurrió la Primera Guerra Mundial, que ocurrió la guerra en el cielo, que diablo perdió y fue arrojado a la tierra, es lo que entendemos y que a partir de ese año nuestro Señor Jesucristo empezó a gobernar en el cielo, fue entronizado como rey y empezaron los últimos días. Varias cosas entendemos que empezaron a ocurrir desde 1914. ¿Qué hay de Apocalipsis 6.2 al 8? Ahí se menciona el cabalgar de los cuatro jinetes. También hemos visto que esto se está intensificando en estos tiempos. Y por último, Daniel 2.28. Y ahí está la estatua que vio Nabucodonosor. Vimos ahí que la cabeza, las piernas, el vientre, los muslos, el pecho, los brazos, eran de un solo metal. Y estos representaban naciones que tuvieron un impacto directo sobre el pueblo de Dios, la nación de Israel. Porque en ese tiempo no existía la organización actual, la corporación Watchtower. Existía el pueblo de Israel. Y estas naciones tuvieron un impacto directo sobre el pueblo de Dios. Ahora bien, ¿qué hay de los pies? Bueno, entendemos que eso nos abarca actualmente a nosotros en nuestro tiempo. Y que esto representa a Estados Unidos y el Reino Unido. Es la última potencia. La potencia mundial angloamericana. Que más bien, eso es lo que estamos esperando. Que venga el Reino de Dios. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de este estudio, de este artículo. Hemos visto varias cosas. Así es que, gracias por habernos acompañado en este análisis paso a paso. Hemos reflexionado, hemos considerado este interesante artículo que está muy interesante. Hermanos, cuídense mucho. Sigan orando. Seguimos pidiendo a Jehová por todos sus siervos a nivel mundial que nos siga cuidando. Su misericordia para todos y cada uno de nosotros. Y que logremos estar en pie, que logremos estar íntegros delante de Él cuando todas estas cosas son manifiestas y disueltas. Les enviamos un caluroso saludo, muchas bendiciones de Jehová y hasta la próxima.